Nadie imaginó que una práctica con la Sub-20 de Cristal dejaría como saldo a un referente más lesionado. La ausencia de Claudio Pizarro, una vez ingresadas las cámaras de prensa, tenía una lamentable explicación. Se salía una pelota dividida con otro jugador y sentí una pequeña molestia en la rodilla derecha. Entonces, al tener esta molestia, le hemos puesto sus energéticos antiinflamatorios y le hemos pedido una resonancia para completar el diagnóstico. Está molestando, lógicamente, la lesión es reciente, es aguda, entonces no es nada grave, pero de todas formas hay que ver cómo es que está el ligamento que le está molestando. Y esto se comprobó cuando Pizarro volvió caminando casi con normalidad a la videna, para luego dirigirse al departamento médico, donde el capitán de la Blanquirroja esperó pacientemente al terapeuta, que llegó minutos después para tratar al delantero. Ahora esperan los resultados de la resonancia, pero ver a un Claudio risueño conversando con sus compañeros después de su tratamiento haría pensar que al parecer esta vez fue solo un susto.